¿Qué pasó en Cuba? O sea, yo no me sentía una persona libre, no solamente como individuo, sino como artista, que al final era lo que yo buscaba y lo que necesitaba para mi espíritu. Y bueno, es que decidí entonces salir de Cuba y exiliarme y vine por el Puente Mariel. Mi mamá trabajó en Pedro como bailarina. Hay fotos todavía en que él la está, por ejemplo, cargando en un listo o le está parneando un piruet. Y entonces mi mamá me dijo, Pedro, generacionalmente su carrera ha sido tan larga que primero empezó con mi generación. Y tú que eres mi hija ahora, está vinculada totalmente a él. O sea, su amor por lo que hace ha sido desde que empezó en Cuba y ha venido a través de muchos años. Y Pedro Pablo ha podido abrirle la puerta del sueño americano a estos valores que hoy son valores en todo el mundo. Entonces, yo creo que su labor trasciende más allá de la ciudad de Miami, trasciende más allá del sur de la Florida. Y por eso es que yo pienso que Pedro Pablo tiene que ser reconocido como el pionero, no uno, sino como el pionero del ballet internacional aquí en la comunidad hispana, en todo el estado de la Florida. Una de las cosas de las cuales estamos muy orgullosos es un premio que damos todos los años, que se llama el Legends Award, o premio de leyendas. Y escogemos a personas o de la comunidad LGBT o aliados de la comunidad que han hecho cosas positivas en favor de la comunidad. A mí me gustaría decirle que, primero, muchas gracias. Yo me acerqué de nuevo a la cultura americana y a Miami gracias a Pedro Pablo. Y en el terreno profesional, yo creo que Pedro Pablo deja el listón altísimo para el que se anime a seguir a su lado haciendo el tipo de labor que se está haciendo aquí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.